A mí lo que me llama poderosamente la atención es ciertas notas periodísticas, ciertos comentarios de los cuales se han hecho eco en diversos medios de comunicación, donde algún periodista o pseudo periodista de alguna forma, que encima tiene estrechos y fuertes vínculos con una persona que ha sido condenada por pedofilia a más de 20 años de prisión, es decir, el socio de un abusador sexual de menores, esté manejando los hilos de la política criminal de una provincia como es la provincia de Entre Ríos. A mí me llama mucho la atención que esto pueda ser así, que existe realmente este modus operandi, no publicación de noticias en un portal, con un pseudo portal, y que a partir de esas publicaciones, de esas noticias, el poder judicial, entre comillas, se haga eco de estas barbaridades que se publican en esta suerte de, entre comillas, pasquén, porque no llega a tener otra entidad. Ahora sí, conozco de primera mano lo que son los jueces honestos, lo que son los jueces probos, lo que son los jueces trabajadores, que son, te diría, el 99,9% de casi todos los poderes judiciales, tanto federal como de todas las provincias. Ahora, sí, obviamente, ¿cómo no me va a llamar la atención que en algunos portales se hable de que el socio de un pedófilo es el que está armando las causas judiciales, algunas causas judiciales, contra ciertos funcionarios que han tenido mucho prestigio dentro de la provincia, y que a partir de ese armado de causas, se produzcan las barbaridades y arbitrariedades de las que estamos hablando? Personas condenadas por pedofilia, por abuso sexual, que están disfrutando de los beneficios de un arresto domiciliario. Prácticamente inconcebible en este tipo de casos aberrantes, y que esto no se puede entender si no es al amparo de un cierto manto de impunidad. A mí me llama mucho la atención.